¿Tienen ganas de cantar? ¿Tienen ganas de bailar? ¿Tienen ganas de reír? ¡Lo quiero ya! ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que querés ya? El móvil, el estreno. Ver a Jime en el ensayo. A ver, pará. ¿Lo enviamos? Sí, hoy Jime pidió el día medio, parte del día porque iba a ensayar, así que... No puede ser. Y quedó la cámara ahí. Pero no, quedó la cámara. Lo quiero ya. Así se llama el musical que se estrena este fin de semana. Y Jime es una de las hermosas protagonistas que canta, baila, actúa, todo. Es una chica completa y está con el elenco. Adelante, Jime. ¡Ensayen! ¡Vamos! De nuevo el desconcierto, de nuevo confusión, tener todo resuelto y no saber decir que no. Quizás sea tiempo de cambiar, creo que puedo probar. Ok, lo admito, ya intenté cambiar. Mil veces intenté cambiar y sigo acá. No, no te puedo cubrir esta noche. No, no te puedo cubrir esta noche. No es ni siquiera el mediodía y yo ya estoy reventada. Además, no puedo hacer dos guardias seguidas. Bueno, casi seguidas. Voy a dormir tres horas, ¿entendés? Favores que no debo. Sí, yo te entiendo. Promesas sin razón. ¿Tú me entendés a mí? Personas que aborrezco, pero no encuentro otra opción. Quizás tendría que inventarme. Voy a inventar. Alguna excusa genial, o que lo admito, eso me sale mal, siempre mal. La excusa siempre sale mal, yo la tiro igual. No, está bien lo que me pedís. Eso. Hola, chicos, gracias. Sí, me metí al ensayo. Mirá, no me pedí el día libre. Me metí al ensayo. Somos solamente seis, pero este es un elenco de 12 actores. Quiero invitar a nuestro director, Coco Gallardo, a contarles un poco de lo que se viene. Gracias por acompañarnos. Estamos por estrenar este sábado y estamos muy, muy ansiosos. Gracias, Coco. ¿Cómo estás? Contale un poco a nuestro público de Buendía Uruguay de qué se trata esta obra, de la que soy feliz de formar parte. Es cierto, estamos tan ansiosos como está este musical de ansioso. Esto se trata de una historia de personas que van a mil por hora, como va hoy en día nuestra vida, la vida de todos. Entonces, es un musical en el que seguramente quienes vayan a venir a verlo se van a sentir muy identificados e identificadas. Somos 12 personajes, quiero contarles, que millennials guiados por una aplicación que nos soluciona la vida. Cada uno tiene su historia, se va mezclando. Contenos, Anto, también, que vos sos la productora, aparte de ser parte del elenco, ¿de dónde viene este musical? Que les adelanto que están muchos países a la vez. Bueno, les voy a contar que es un musical que ya en Argentina está haciendo la cuarta temporada y este año está simultáneamente con estreno en Uruguay, pero también en México, en Colombia, en Perú, en Argentina. Y, bueno, en Rosario también la van a hacer. Estamos en 2019 simultáneamente en pila de lugares. Bueno, y creo que sepan que es un trabajo re difícil porque, aparte de actuar, también cantamos, también bailamos y el ensamble, ¿cómo se viven los ensayos? Coco, contanos un poco. Bueno, es difícil encontrar en Uruguay actrices y actores que tengan esta posibilidad de desempeñarse muy bien en estas tres áreas que decías vos, ¿no? Actuación, canto y baile. Y realmente, si bien es complejo porque son 12 personajes que todo el tiempo están en escena, fue muy fácil dado que son personas sumamente talentosas que muy fácilmente pudieron agarrar estos personajes y realmente darles todo de sí para que esta obra se luzca como se tiene que lucir. Sí, Anto, ¿queremos invitar a todos que vengan? Sí, hay solo cuatro funciones, pero tengo que dar una noticia y es que la primera ya está votada. ¡Vamos! Me imagino que ahí en el estudio ya habrán comprado su entrada, ¿eh? Ahora ya los vamos a invitar a todos. Los sábados de junio, así que los esperamos a todos. Trabajamos mucho para hacer un musical de calidad para que ustedes puedan disfrutar, así que los queremos invitar a todos. Los sábados de junio en el Teatro Tractatus, ¿cómo es la dirección? Tractatus, Ituzangó 1583, esquina Piedras, entre Piedras y la Rambla. Y quiero decir que es un musical con 12 personajes todo el tiempo en escena. Nunca salen y sufren todos de ansiedad. Somos personajes que sufrimos mucho de ansiedad y es como un shock de realidad, así que todos se van a sentir identificados. Millennials y no millennials, y tenemos una banda en vivo que la rompe, así que están todos invitados. Y como me piden siempre que cante, voy a cantar un pedacito de mi canción, de mi personaje Malena, pero si quieren terminarla de escuchar, van a tener que venir. Así que los esperamos a partir del sábado 15. Estrenamos este sábado, pero sábado 15, sábado 22 y sábado 29 en Teatro Tractatus. Ahí me despido con un pedacito de mi canción, ¿vale? Nos vemos, los invitamos a todos. Divina, divina, Jiménez, todo el éxito para este estreno del fin de semana. Lo quiero ya en Tractatus. Felicitaciones y, bueno, a todo el elenco un abrazo muy grande. Arriba, Jiménez. No te quiero poner nerviosa, Jiménez, pero Arturo Puchin te estaba aplaudiendo también. Te digo con la duda.